Bien, y vamos a contarles un triste caso, un bebé prematuro que fue rescapado desde Cajamarca falleció a pesar de todo el esfuerzo conjunto de varias instituciones para lograr su traslado hasta la ciudad de Chiclayo. Los dos helicópteros partieron desde Chiclayo hasta Cajamarca para realizar la evacuación de emergencia. El llamado de TV Perú contribuyó para que las dos unidades lleguen hasta el distrito de Bolívar a fin de ayudar a una madre que en la mañana de este martes dio a luz a una bebé con apenas cinco meses de gestación. A las autoridades que nos estén viendo en este momento, doctora Rosa María Malca, estamos en una emergencia, estamos en vivo para 7.3 Noticias, para TV Perú, para Radio Nacional, Radio La Crónica, quien nos esté escuchando en este momento y esté en capacidad de avisar a las autoridades competentes. A pesar de la rápida acción de la policía y de la Fuerza Aérea, que viajaron junto a personal médico hasta el alejado distrito, la pequeña no resistió. La bebé que nació con un peso de 850 gramos perdió la vida luego de arribar al grupo aéreo número 6 de la Fuerza Aérea del Perú en Chiclayo, pasada las 6 de la tarde. El médico encargado indicó que el mal clima en Cajamarca complicó el aterrizaje de uno de los helicópteros, demorando el traslado de la madre y su hija. Bueno, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Si quizás el helicóptero nuestro hubiese podido aterrizar, la autora podría haberlo intubado y traerlo en mejores condiciones, pero el clima nos jugó en contra, lamentablemente. Agregó que intentaron salvarle la vida cuando se encontraban en la ambulancia, pero no se pudo. La madre fue identificada como Etnia Reaño, de 30 años, quien indicó que el mal estado de las carreteras en la provincia cajamarquina de San Miguel, a causa de las lluvias, complicó su traslado a una posta cerca de su localidad. Nuestro cariño a la señora Etnia, pero lamentablemente pese a los grandes esfuerzos de la policía, de los médicos, no se pudo hacer nada.